Si tú me ayudas, yo te ayudaré. Omer, escúchame. Ilias echará su título por el desagüe si lo dejamos solo. No puede concentrarse a causa de sus problemas familiares. Eso me asusta mucho. Trabajamos mucho y pareciera no importarle. Tengo un plan que creo que le gustará mucho. Algo a lo que tendrá que prestar atención. Un trabajo con el que estará constantemente ocupado para que se olvide completamente de estos problemas. Pero necesito tu ayuda. Haré lo que me corresponda. Mientras nos enfoquemos en el trabajo, resolvamos estos asuntos. ¿Cuál es tu plan? Le dio nombre a mi hijo. Ella sola decidió llamarlo Mehmet. ¿Por qué dices eso, hermano? Creo que es un gran nombre. No exageres, Ilias. Más bien busca alguna forma de lidiar con ella. ¿Piensas demasiado? Ella es la que exagirá. El niño va a pasar la tercera noche de su vida sin mí. Hermano, así pueden pasar meses. ¿Qué tal si tu matrimonio termina? ¿Acaso no vale? Si va a terminar por algo insignificante como esto, terminará. Lo dices porque estás molesto. Pero si de verdad termina, estarás destrozado. Todos lo sabemos. Hola. Hola. Ilias, tengo grandes noticias para ti. Conduje muy rápido. No sé cómo llegué. Debiste haber llamado si era tan importante. Necesitaba ver tu cara cuando te lo dijera. ¿Estás listo? Estamos abriendo una sucursal en bursa. Luego del campeonato, las ventas explotaron. Por lo que abriré una escuela de motociclismo. Puedes dar clases de vez en cuando, clases de campeón. Ganaremos mucho dinero. Y encontré un gran lugar. Hay grandes almacenes vacíos junto a nuestra fábrica, ¿recuerdas? Haré que los acondicionen. Ilias, por favor no hagas de esto un problema. Mira, estarás muy ocupado en los próximos días. Y así tu esposa dejará la terquedad. ¡Gran idea! Ganaremos mucho dinero con esto, amigo. No. No podemos perder tiempo con algo así, Helene. Tenemos demasiado trabajo aquí por hacer y no tenemos tiempo suficiente. Es verdad. Están manejando el trabajo aquí. ¿Qué le ocurrirá a este lugar si todos se van? El lugar abrirá usando el nombre de Ilias. Y así la gente va a venir por él. Helene, nosotros empezamos esto juntos. Yo no puedo manejarlo solo. Querido, no estarás solo. Habrá un equipo. Contrataré muchas personas para que lo integren. ¿Qué? ¿No te gusta la oferta o qué? La oferta es genial, pero... Pero, ¿así eh? Bien, ya tuve suficiente. Pensé que dijiste que ya no eras un juguete. Está claro que desde ahora debemos ir a hablar con la señora primero para que nos dé su permiso y luego hablar contigo. Helene, no digas tonterías. Soy padre ahora. Está muy lejos para mí. Y también tengo las carreras. Cuando esté aquí, querré pasar tiempo con mi hijo. Como si te estuviésemos ofreciendo ser el representante en Europa. Estás a media hora de distancia. Cuando la gente oye tu nombre, corren hacia ti. Habrá cientos de estudiantes. Estarás un poco preocupado al principio, pero todo estará en su lugar. Bueno... Piénsalo un poco. Ganar un montón de dinero puede ser bueno para mí también. Bien, de acuerdo. De ahora en adelante así se hará. Bien, celebremos. Ayhan, ven acá. Yo no me puedo quedar. Me voy a ver con Salihá. Nos vemos luego. Bien, nos vemos. Adiós. Van a abrir una escuela de motociclismo y le has estar encargado de dar clases de vez en cuando. Ganarán mucho dinero. En bursa, ¿no? ¿Qué dice Iliás sobre eso? ¿Qué puede decir? Por supuesto que dijo que sí. ¿Se puede decir que no a algo así? Iliás sabe lo que hace. Todo lo que le piden lo lleva tan lejos y... Esa mujer sigue dándole más. Mucho más. Si esto sigue así, así se divorciará. Ustedes son sus amigos. Deberían hablar con él. ¿Está bien perder a tu familia por esto? Bien, Salihá. Su esposo podría ser rico y ella seguiría quejándose. No debió casarse con un motociclista. Para añadirle al asunto, el tipo es exitoso, ¿no? Ser así de consentida a estas alturas. Mira, Salihá. Iliás es un campeón. No se puede detener aquí. Sería una locura. ¿Qué harías tú en esa situación? Escogería a mi familia. Pero yo no soy Iliás. No cambiaría su forma de pensar. Salihá... Así debería dejar de ser tan terca. Deberías hacer que abra los ojos.